Hande Ersel fue vista poniéndose sensible con su novio en Italia Hande Ersel y su nuevo novio Hakan Savansi han pasado mucho tiempo juntos La nueva pareja turca Hande Ersel y Hakan Savansi están disfrutando de sus vacaciones de verano juntos, viajando La pareja fue a Grecia para una escapada romántica antes de ir a Italia Una página de Twitter que comparte noticias turcas y actualizaciones de estrellas turcas Publicó una foto captada por paparazzi de Hakan Savansi y Hande Ersel, supuestamente en un restaurante En una imagen Ersel se reía mientras acercaba la mano y la cabeza al brazo de Savansi Mientras que en la otra toma la actriz sonríe mientras mira fijamente a la cámara de los paparazzi Ersel vestía un top negro con un panuelo morado y amarillo en la cabeza Mientras que su novio Savansi vestía una camiseta blanca y gafas de sol Esto ocurre después de que la actriz insinuara que es una mujer casada Las especulaciones comenzaron después de que compartió una foto con un traje de Prada De dos piezas que consiste en pantalones cortos negros y un bralete negro a juego Y la belleza turca se tomó una selfie frente a un letrero que dice esposa feliz No está claro si se trata de una coincidencia o si Hande insinuó que, de hecho, es una esposa feliz Y que se casó con su novio Hakan Savansi en una ceremonia secreta Hakan y Hande han estado en sus románticas vacaciones de verano durante bastante tiempo viajando por Europa Pero durante su viaje Hakan tuvo que irse para asistir a un concierto con su madre Antes de regresar para continuar su tiempo con su supuesta esposa ¡Gracias!